Ahora sí, el aplauso para Yesenia Cocío. Pero hay que decir que ayer fue un día muy triste para los contendientes y es que dos de sus integrantes se enfrentaron en el circuito de eliminación, pero lo sorprendente es que Yesenia iba ganándole 3 a 1 a Yaritza Medina. Ojo, Yaritza, no Yaritza. De un momento a otro, los marcadores se intercambiaron y finalmente fue Yesenia quien tuvo que abandonar, lamentablemente, pero lo bueno de todo es que está aquí con nosotros y aún mejor todavía es que esta mañana recibiste una sorpresa muy chévere. Súper, súper, no me lo, estoy muy emocionada, no me lo esperaba para nada. Lo que sucede esta mañana es que su novio Chris de 3 años que no habla español está aquí. Chris, un hombre con muchas agallas, le propuso matrimonio. ¿Cómo que? Sí, pero tú fuiste la que le dijiste, oye, pero no me has hecho la pregunta, me acuerdo que cuando lo vio en un nuevo día, porque te entregó el anillo, se arrodilló, pero no dijo nada, yo, bueno, pregunto. Así fue, él enseguida fue a abrazarme y yo dije, espérate, pero ¿qué estás haciendo? Me tienes que preguntar. Y después me preguntó, pero en inglés, yo dije, no, espérate, espérate, me tienes que preguntar. Pero niña. Así me gusta. Ahí será que la que manda es ella, muy bien. Exacto, exacto. Pero de inglés y español, ya. Sé que decir que sí a una propuesta de matrimonio es difícil, pero el satrón también fue difícil, ¿no? Uf, sí, no, mucho más difícil, nada de comparar. Yo creo que emocionalmente sí fue la parte más difícil, no tener comunicación con la familia. Y para mí fue, yo creo que es más difícil que bastante los participantes, porque yo soy una persona muy apegada a mi familia, no que ellos no lo sean, pero para mí sí me afectó bastante. No te lo esperabas, ¿no? Pero, no, para nada, porque yo como doble de cine viajo mucho, siempre... ¿Eres doble de cine? Sí, sí. ¿Y no querías ser alguna vez doble de alguna superestrella de los Oscars de ayer? Eso, esperando. Voy a llegar ahí, poquito a poco, voy para allá. Lorena Abreu decía hoy en la mañana que es tu entrenadora y que casi gana Hexatlón, que tú eres una guerrera y que le dolía tu salida. Sí, sí, ella, hasta es más, ella empezó a llorar en cuanto... Palabra cierta. Pero bueno, nos tenemos que... El aplauso para ese día, señores, la sopa se terminó. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo, fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la expárica presidencial sí está separada.